Los hamsters Los hamsters gigantes No hay que decir nada Si es hueón Echa huea Echa huea, pero bueno Estos no son ni tan poderosos Cuando me estoy viajando tan fácilmente Ratas nazis Que es la mierda Tan homo zombies Hay de todo Los nomitos Una invocación Si hueón Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Estuvo bueno Jajajajaja Tengo que mirar bien Porque hay cosas Que los puedo derrotar fácilmente Eso no es Nos echas hueón Randy Eso es hijueputa Parch Vamos a mirar bien La traes Esto me lo hubiera dado Puesto entonces No es No te mueves No te mueves Oh What's going on I'm just here for an operation Oh, there you are Doctor I'm ready hehehe is this going to hurt Dr. Teehee? Teehee hehehe hehehe we'll see if you're a real doctor give her an abortion nice marika oh goodness ay marika hehehe hehehe my balls 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 my favorite shopping malls I'm closing five doctor can we please get this over with quickly hehehe hehehe so much to us all it's once a year it's Christmas time this is about as wide as I can get doctor it's once a year it's once a year it's once a year it's Christmas time when we hear about how Christmas only comes oh god it's back get it off get it off hehehe watch the balls the Hasta casi que no puedo, man. Hasta correo, se tiró como cuatro veces. Hasta como nada. Me quiero quitar ese traje otra vez. Tocó ponérmelo como cinco veces, man. Tengo una mejora disponible. Hagámosle de una vez. Estas en realidad yo no las utilizo. El estirante salga máximamente a 20%. Hagámosle. Vamos. Por ahí unos fetos. No seas marica. ¿Estás fetos? No seas güeyón, marica. No sé si pensé bien. ¡Potters! Maricas son fetos, güey. ¿Estás a pelear contra ellos, güey? No seas marica. No seas asqueroso, güey. No seas asqueroso, güey. No seas marica. ¡SHAIZA! ¡Mierda! ¡Qué chimbas de poder, güey! No tengo ni idea, güey. No seas marica. ¿Vamos a poder ir allá? Sigamos aquí. Cuantas zombi ratas. De todo man. No puedo creer que lo encuentre Y un bendito Un bendito ¿Qué? Quería pelear contra eso Ratoncitos Pero no alcancé a coger Bebecitos No seas marica Estás a parcerpas a veces muy chocos A ver el tesoro aquí ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Eso era un tipo común Tienen huevo por si A ver si hay cosas más paradas Que lo hayan Más información Que lo hayan Que lo hayan Tienen huevo por ti